Hola, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Hoy día vamos a hablar de un tema que es recurrente, que siempre lo vemos, que se llama la lipotransmarcación y la lipotransferencia. Dos segmentos especializados o segmentarizados de la lipoescultura. Conforme ha pasado el tiempo, han pasado los años, los cirujanos plásticos han visto que la grasa, cuando se traslada de una parte a otra del cuerpo, vive, supervive. Las técnicas han variado, antes hacíamos una lipoescultura y esa grasa la íbamos reservando y tenía una duración de un par de años, de repente en los senos o en los glúteos un poco más. Sin embargo, cuando hablamos ya de lipotransferencia o lipomarcación, ya hay modificaciones que hacen que esa grasa superviva más tiempo e inclusive dure muchos más años y ya no sea necesario aplicarla otra vez. En la lipotransferencia lo que hacemos es sacar la grasa de otro modo cuando la retiramos del cuerpo. Y para hacer este tratamiento usamos cánulas de 0.3 milímetros, son muy delgaditas. Se retira la grasa con poca presión, se prefiere usar con un vacío leve de jeringas, con unos aparatos que al parecer son sencillos pero causan menor destrucción de la célula de grasa. ¿Qué es lo que buscamos? Que cuando saquemos la grasa del cuerpo no se destruya. Escogemos zonas especiales del cuerpo donde la grasa al retirarla va a supervivir más en otros lados. Generalmente la grasa que se usa más para la lipotransferencia es la grasa del abdomen, de alrededor del ombligo. Si es para cosas chiquitas puede ser la grasa que está atrás de las rodillas o en los brazos. Para preparar la grasa que vamos a poner en el cuerpo ha habido una discusión que persiste hasta ahora. En el último congreso americano de cirugía plástica, la mayoría de autores coincidió que la grasa no debe ser centrifugada. Cuando esa grasa la damos vueltas a mucha velocidad se separa la sangre, que no la vamos a usar, se separa ese anestésico que usamos para sacar la grasa y queda la grasa amarillita, bonita, separada. Y eso es lo que se usaba antes. Pero esa grasita amarillita, cuando uno la ve al microscopio, las células de grasa están destruidas, una gran parte. Entonces estamos poniendo algo que no va a durar porque ya está destruido. En cambio, cuando decantamos la grasa, que es el otro sistema que se viene usando desde mucho tiempo atrás, las células de grasa se destruyen mucho menos. Porque en el decantado lo que hacemos es dejar la grasa en unos tubos estériles. La grasa en esos tubos va a pasarlo como cuando uno ve que hay aceite con agua. La grasa se va a ir para arriba y el agua, los anestésicos, la sangre se va a ir para abajo y vamos a obtener una grasita no tan amarilla, pero que sus células grasas van a estar mejor conservadas que si hubiéramos centrifugado. Entonces lo segundo que se hace, decantar. Y el hecho de decantar tiene un plus. En el decantado hay células madre. Si han escuchado hablar de las células madre, las células madre están en todo nuestro organismo. Antes se pensaba que no, pero más están donde está la grasa. Por eso la grasita no está amarillita, sino media rojita. Ahí se van también células madre. Y eso es lo que vamos a aplicar al cuerpo. La técnica que se usa actualmente es poner esa grasa en la grasa, en la grasa del glúteo. Pero para hacerlo se hace con cadulitas muy finas y el procedimiento demora más tiempo que antes. Sin embargo, el resultado es mejor y la grasa va a supervivir por más tiempo. Entonces lo ponemos en los glúteos. Y cuando se ponen los senos, que antes se usaba muy poco porque en los senos duraba muy poco. Ahora es la terapia de elección en muchos centros de reconstrucción mamaria. Se usa también con fines estéticos. Si pensamos en un reloj de 12 horas, lo que se hace es con jeringas muy pequeñitas, se infiltra la grasa a todas las horas de este reloj. Y se va a conseguir un efecto bonito, un efecto duradero que es lo más importante porque la paciente se está sometiendo a una cirugía y es una cirugía para que le dure años. Con su propia grasa no va a haber que reemplazarla, no va a haber que operarla otra vez para cambiarle ese implante. Y la lipotransferencia más pequeñita que se hace en el rostro, que se hace continuamente, usamos para rellenar estos surcos, para rellenar el mentón. Si hay asimetría facial, como por ejemplo en casos de parálisis, se puede rellenar para asemejar el lado paralizado con el lado que no está paralizado. Son cambios estéticos que se ven bien y que son cirugías muy pequeñas de una hora con anestesia local y que la paciente hoy día se opera, mañana está haciendo su trabajo. La grasa antes se pensaba que se botaba. Sin embargo, actualmente se usa para rellenar o modificar aquellas partes del cuerpo que la persona necesita para verse mejor. Eso era todo la lipotransferencia. Y vamos al otro caso, la lipomarcación. ¿Qué hacer con esa persona que quiere verse musculoso? Hay personas que se desmarcan los abdominales o que se marcan los músculos del pecho o que se marcan los músculos de los brazos. Para eso se hace la lipomarcación. ¿Qué se hace? En vez de sacar la grasa pareja, como se hace normalmente en una liposcultura normal o una liposcultura láser, lo que hacemos es sacar más grasa de algunas partes. Si vemos los músculos del abdomen, hay una raya al medio que atraviesa el abdomen que más o menos es a la altura del ombligo. Y hay otras rayas que lo marcan. Una es un poquito más arriba del ombligo, otra más abajo y otra un poco abajo de los senos en las chicas y abajo del pecho en los varones. Lo que hacemos en la lipomarcación es marcar esas rayas. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos un poquito más de grasa de estas zonas. Al sacar un poco más de grasa de estas zonas, que para saber dónde son hay que marcarlas anatómicamente con la persona y hay que decirle a la persona que se siente, que se pare, marcarla, para hacerlo justo donde van sus músculos y vamos a hacer como que tuviera músculos. No es que tengan músculos, es que esculpimos el abdomen y es donde más se usa para marcar lo que le dicen el six pack y esculpimos el abdomen y la persona va a dar la apariencia de que es musculoso cuando en realidad no es. Así que cuando vean en la playa a todos esos que están ahí con sus músculos, en realidad de repente es grasa. Hacer bien si toquen, si es suave es grasa. Ahora, cuando la persona necesita un poquito más, que se note un poquito más, inclusive podemos hacerle un poco de lipotransferencia y ponerle un poco más de grasa en esas zonas para que se note más esa musculatura. Esa es la lipomarcación o la lipo HD o la lipo 4D, como son nombres marqueteros, para decir que lo que estamos haciendo es esculpiendo el cuerpo. Es una lipo escultura un poco más refinada, que toma un poco más de tiempo y que lamentablemente al tomar más tiempo es un poco más cara, pero el resultado es un poco más bonito y más agradable para las personas que lo miran. Se despide su amigo el Dr. Alberto Calvo Quirós. Hasta la siguiente semana.